La fiesta se comporta distinta a celosa Ayer quedó lejos espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, eso hoy no es mañana Es hoy cuando está allá la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear es llamar Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana ¿Cuál es el segundo que miro distinto? Cuando pregunto quién soy, por qué existo En quien reconozco mi piel que celosa te busca Te llama, te siente, te rosa ¿Dónde quedó el tiempo del beso sin culpa? Y cuando mis ojos pusieron excusa Nos queman las ganas, miramos distinto Cambiamos nosotros, no somos los mismos Es hoy cuando está allá la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear es llamar Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana